Entonces, comencemos por el objetivo 3, que es la contractura muscular o el espasmo muscular. Entonces, esta es una revisión buena, les sugiero que la revisen, la lean. Entonces, nadie enseña a darle las partes musculares y lo único que aprenden es lo que vamos a ver en los resultados del pretexto. Entonces, en esta guía está explícito varios relajantes musculares. El único que existe no es la ofenadrina, hay otros relajantes musculares. Los que están entre paréntesis no están en el Perú. Entonces, hay alternativas y algunas lo vamos a ver a grandes rasgos en el cuadro, vamos a hacer un cuadro similar al que hicimos con los antibióticos en faringitis estertocócica. Hay en el Perú, en primer lugar, y lo otro, pueden elegirlo de acuerdo a efectos adversos y de acuerdo, sobre todo, a conveniencia. Les pregunté, ¿no? ¿Cuál era su tratamiento de elección? Sinceros, ya cuatro respondieron que no sabían. Sí, yo estoy de acuerdo con ellos. ¿Por qué? Porque esto no se enseña, lamentablemente. Entonces, la mayoría respondió orfenadrina en vía oral cada ocho horas. No sé si porque realmente eso es su elección o porque no conocían los demás. Y otro, uno, por favor, cualquier paciente que tenga, eso vamos a discutirlo más adelante, pero se lo digo a grandes rasgos, cualquier paciente que tenga dolor, prefieran una vía asequible y una vía conveniente. La mejor vía para manejo de dolor es la vía oral, no es la vía intramuscular. Solo en caso de que no tengan una posibilidad que el paciente pueda tomar una pastilla, se la pueden poner endovenosa si el fármaco existe como fármaco endovenoso. Pero lo peor que pueden usar ustedes, les sugiero que no lo usen, es intramuscular. Porque lo mejor que puede pasar es que el paciente tenga un hematoma o tenga un dolor por la inyectable. Pero la mayoría tolere ese dolor, pasa, etcétera, etcétera, la hematoma se va a absorber. Lo peor que puede pasar, y lo hemos visto, yo diría, mínimo una vez por cada año o dos años, es que ese inyectable se lo pongan de una forma inadecuada y se introduzca gérmenes y se introduzca, si no una infección localizada. Hemos tenido casos de faciditis necrotizante por un diclofenaco intramuscular en un caso de una artritis reumatoide que usaba corticoides, ¿no? Y a alguien se le ocurrió poner diclofenaco de hexa y hizo un absceso. Y otro caso, ¿no? Hace dos, tres años, una paciente diabética que tenía lumbalgia por la obesidad, otra persona, otro médico, le dio diclofenaco intramuscular e hizo una faciditis necrotizante. Por suerte sobrevivió, se le hizo cura quirúrgica ahí y mejoró, ¿no? Estuvo hospitalizado varios días, pero quizá porque era relativamente joven, ¿no? Creo que tenía 40 o 45 años, ¿no? Entonces, no expongamos a los pacientes a eso. Ya, ustedes me dirán, no, pues eso pasará en uno de 100. Sí, es raro, pero ese raro o eso infrecuente puede matar a esa persona. Entonces, si existen alternativas, no las usen. Entonces, si quieren usar ofenadrina después de esta discusión que vamos a hacer, úsenla, pero vía oral, no usen intramuscular. Yo he hecho esta revisión nuevamente, no es que le he hecho ayer, no es que haya una aplicación mágica que haga esto. O sea, tengo que haberme sentado a revisar cada fármaco, la página de la Digimid y hacer cálculos en Excel, etc. Entonces, estos son los, de acuerdo a la revisión que les mencioné en el 2008, los relajantes musculares que existen en el Perú. Y este es el nombre de la marca. Y esta es la presentación. Entonces, esto es como deben ustedes escribir la receta del que ustedes elijan. Yo no les voy acá a decir, ustedes elijan esto. Yo no trabajo con ningún laboratorio, ¿no? Y estas son las dosis diarias que se dan, ¿no? Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos en la videoconferencia pasada, pero acá le vamos a agregar efectos adversos. Estas son las dosis, ¿no? La crosocesona se usa cada ocho horas. Podemos usar hasta 500 miligramos por dosis. La ciclo de saprina tres veces al día, pero hay una de liberación prolongada, que se usa una vez al día. Y el diazepam, sí, yo no lo recomendaría, pero está en evidencia clínica. Lo he puesto porque está en las revisiones sistemáticas como relajante muscular, pero produce un montón de sedación y no lo usaría como relajante muscular, si tengo otras alternativas, ¿no? Estos son los efectos adversos. A grandes rasgos se lo he puesto en cruces para hacer un resumen. Entonces, los principales efectos secundarios de un relajante muscular son estos. Que pueda producir taquicardia, que tenga efecto anticolinérgico, que es generalmente boca seca, y sonolencia definitivamente. Entonces, todos pueden producir sonolencia, pero unos más que otros. Y efecto anticolinérgico son solo estos tres, perdón, estos dos, ciclo de saprina y orfenadrina. Y la taquicardia solo la produce la orfenadrina, ¿no? Entonces, por efectos adversos, ustedes tendrían que elegir uno más que otro. Ahora, he tenido casos de pacientes que tienen somnolencia con clorososgasona más que con ciclo de saprina y viceversa. Eso es variable cada paciente, ¿no? Eso le tienen que explicar nuevamente. Cuando ustedes están recetando el fármaco, sea clorososgasona, ciclo de saprina, o cualquier otro, decirle, esto le puede dar somnolencia más o menos que este otro. ¿No? Porque la mayoría también, porque va, acude a ustedes con, para, ya han tomado medicamentos antes, ¿no? Y la mayoría es orfenadrina o norte. Entonces, si ya tenemos que escoger por efectos secundarios, este sería lo que tendría que tomar en cuenta. Pero también tengo que elegir en cuanto a costos. Y son los genéricos, y quizá por eso se usa más orfenadrina, no lo sé. Solamente genéricos de diazepam y orfenadrina. Y marca, este es el costo de la marca, pero no es tan caro, ¿no? Esta marca, el tirador fuerte, cuesta 70 centimos por tableta, ¿no? Entonces, si sacamos el cálculo, acá sí, como les mencioné algunos en la tarea, el cálculo para tratamiento sintomático debe ser por diario, ¿no? Igualmente multiplican por los días que X que van a ustedes recetar. Pero en tratamientos, enfermedades crónicas debe ser por mes. Entonces, acá yo he sacado el costo por día, ¿no? Acá en un costo por día de orfenadrina, sí, genérica, cuesta 0.60, es barato. Ya sepan, 20 céntimos también es barato. Pero por día, la crozosazona puede costar hasta 2 soles, de acuerdo a la dosis. Y acá la orfenadrina, perdón, la ciclobesaprina, 5 soles, 5 soles el tiocolchicócido, que tiene menos efectos secundarios. Es cuestión de negociarlo de acuerdo si el paciente puede tolerar, porque al final son solo en promedio, ¿no? Menos de una semana de tratamiento. Si es que el paciente corrige la postura, si es que va a terapia física, etc., si se juntan otros tratamientos. Porque, ojo, ¿no? Con una contractura muscular es intensa. No es solamente que el fármaco haga magia, ¿no? Este cuadro deben hacerlo para, generalmente, para todos. Acá la efectividad es similar, ¿no? Acá no he puesto una columna de eficacia. ¿Por qué? Porque en la revisión son similares la eficacia. Entonces, tienen que hacer una columna de efectos adversos, una columna de conveniencia, que generalmente es dosis, o vía de administración. Acá, como le dije, deben preferir vía oral. Y una columna de costos, ¿no?